No tiene zoom Ah, mierda, pues No, de verdad, para... Pero asegúrate que graba, por favor Ya está grabando Ah, vale Sí, no sé, tío, la primera de ¿Y yo qué? Me la voy a perder y la voy a tener que ver en móvil No, chico, aguántalo y lo ves desde fuera Bueno, pues tenemos Esa primera batalla puntual Entre Carlos Cano y Francisco Paraños Carlos que parece que ha sacado unos metros Ahí en la recta Entrando al primer sector, tenemos a dos pilotos muy cerquita, para que se vende publicidad en la luna de los primeros pilotos. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Ya está, ya podéis dejar de grabar. Así hago dos vídeos.